Yo soy de barrio y que eso a nadie le importa Ya sabemos que rico al pobre no se le soporta Yo soy de barrio y que qué quieren que haga orgulloso Soy de un gueto y esto a mí sí me halaga Yo soy de barrio y que eso a nadie le importa Ya sabemos que rico al pobre no se le soporta Yo soy de barrio y que qué quieren que haga orgulloso Soy de un gueto y esto a mí sí me halaga Acostumbrado estoy a andar en mi gueto Compartir con gente que conoce de respeto Situaciones van, situaciones vienen Algunos nos movemos como nos conviene Existe la humildad y la superación Es donde se ve la verdadera unión Existe el amor y el compromiso Pero pa' liquidar tampoco se pide permiso En mi barrio yo nací, en mi barrio es mi entierro Siendo real y con la gente sincero En mi barrio yo nací, en mi barrio es mi entierro Siendo con fama o con dinero Somos humanos, tratémonos como hermanos No queremos más cual, somos humanos En mi barrio yo nací, en mi barrio es mi entierro Siendo con fama o con dinero Yo soy de barrio y que, eso a nadie le importa Ya sabemos que rico al pobre no se lo soporta Yo soy de barrio y que, que quieren que haga orgulloso Soy de un gueto y esto a mi si me hagan Yo soy de barrio y que, eso a nadie le importa Ya sabemos que rico al pobre no se lo soporta Yo soy de barrio y que, que quieren que haga orgulloso Yo soy de un gueto y esto a mi si me hagan Orgulloso del gueto, donde vivo, donde me meto Me cae mal el sujeto Que habla de mi gueto, rápidamente le enseño el respeto No con armamento, sino con cosas que han pasado Historias reales, gente que ha luchado por sus ideales Aunque la clase alta, guay lo señale Hay un Dios justo que nos dice vamos a ver Quieren saber de mi experiencia Yo soy uno más del gueto, que yo conozco bien la prudencia A mi no me gusta buscar, donde me gusten por mi apariencia Sé que me protejo escudo de su burla y poca decencia Y sé que la humildad que llevo por dentro no está en decadencia Me cansa saber que ellos hablan de que mi barrio solo hay violencia No sabe que es un poderoso que nos protege con su presencia Es hora de decir que luchamos y que a nadie tenemos experiencia Y lo que dicen de nosotros les rebota por su imprudencia